Se restablece la circulación luego de que bomberos de la estación AVE Fénix se manifestaron sobre la avenida Insurgentes bloqueando actualmente el paso por casi dos horas. Los elementos del cuerpo de bomberos aseguran que se realizó esta protesta porque existen casos de nepotismo, además de los despidos injustificados en los últimos días, falta de pagos y ningún aumento salarial. ¿Te puede interesar si se murió? Entre risas y alcohol, hombre apuñala a perro en Coahuila por tanto piden que se le reinstale a sus puestos. De no ser así, revelaron que no cederían a la mesa de diálogo propuesta para llegar a algún acuerdo. Gracias por ver el video.